Así trabaja la sembradora Agarra la semilla y la suelta abajo Da la vuelta, agarra una y la suelta abajo Aquí por los dos lados pasó la otra máquina Y voy cerrando Y así van quedando los surcos Ahí para allá ya está surcado Ya tengo que ir a cargar fertilizante y ya se me está acabando Ahí se ve el GPS Es el trocillo Es este que llevo Va pintando la línea azul donde ya está sembrado Nada más marca lo que yo voy sembrando Lo de aquí lo sembró la otra máquina Por eso no lo marca Todas las líneas que van quedando Pero las cestas azules Las sembré yo con esta máquina Y cuando termine así se va a ver todo el filtro Bien sembrado Ahí va derechito por la línea Esto es que va en cero Uno es el tractor y el otro es la máquina Eso quiere decir que va derechito Cuando se mueve Se mira ahí cuánto se mueve para un lado Cuanto se mueve para el otro Ya sea una o dos pulgadas Y lo de arriba Vamos a la dirección North East 67 grados Para allá vamos Casi cerca a la orilla del filo Ya casi llegamos Y damos vuelta Y así sucesivamente Toda la tarde Toda la tarde Hasta que el patrón diga que ya Tienes que ir cuidando Que la sembradora No pare de sembrar Hay veces que la cadena se detiene O el sensor se para Y toda esa base de sensores Son Un sensor por cada cadena Dos cadenas alimentan Una corneta de estas Para dos cadenas Así que en total son doce cadenas Para seis surcos Son seis Ruedas de la corneta Son Doce Sensores Cuando un sensor falla Para la cadena Y llegamos a la orilla Llegamos a la orilla Y vamos a dar vuelta Ese ruido que se oyó Es del satélite Que nos indica que vamos llegando a la orilla Para que estemos alerta Y dice que ya llegamos Metemos reversa Para que nos de Nos de la oportunidad De dar la vuelta A veces que no hay mucho campo A veces que están Dos filis pegaditos Uno con otro Como este Sales allí Y ahí está el otro O sea que ahorita si hay campo Ahorita si podemos dar la vuelta bien Damos la vuelta Acomodamos el tractor Tenemos que meternos ahí Perdón si se mueve mucho la cámara Pero es que Ando En movimiento con las dos manos Que no me vea el patrón Decir Que estas haciendo Manejando el tractor Y el teléfono en la mano Cuando el tractor Entra A la línea Ahí A la línea Le apachurramos al control Y ahí el tractor solito Se tiene que acomodar El solito se acomoda en la línea Muy bien Y la plantadora Cuando ya está en la línea Está derecho Igual que el tractor Laqueamos las llantas Ahí está laqueado Este es el de las llantas Lo bajamos y se laquea Y la plantadora se mueve Para agarrar la línea del tractor Tiene que pasar exactamente Por donde pasa el tractor Si se mueve y pisa los surcos De la otra máquina Tenemos que volver a calibrar Tenemos que Volver a hacer Un reset De la De la De la computadora De tractor Para que agarre la línea otra vez Cuando llega a la orilla Simplemente bajamos la plantadora Ahí bajó Aceleramos Y ya va plantando otra vez Ahí se tiene que ir Este Solita No tocas el volante Porque si lo tocas Le das para un lado Para el otro Se sale de la línea Y tienes que volver a alinearlo otra vez Y volver a darle A la misma línea Y así Y así sembramos Después haremos otro video Explicando como trabaja El tractor La máquina Y todo eso Más explícito Bueno amigos Cuídense mucho Y nos vemos en otro video ¡Gracias!